Desde los estudios de Hollywood, Los Ángeles, esto es La Divina Noche de Dante. Con ustedes, Dante Giebel. ¡Señoras y señores! ¡Buenas noches! ¡Qué energía! ¿Cómo le va mi cuequíper, mi amigo de la vida, mi compañero de la alba, mi camarada de aventuras, Camilo Quintana? ¡Oh, me subieron el sueldo el día de hoy! Sí, señor. Dante, buenas noches. Un gusto estar aquí. Somos los caballeros del escenario redondo. Sí, señor, del escenario redondo. ¡Qué lindo! Habrá estado pensando toda la semana para tirar ese bocadillo. ¡Todo lindo! Hoy un gran invitado en un momento. Yo estoy emocionadísimo. Es una leyenda el tipo. Es un gran de Arturo Puig en un ratito. ¡Grande, pa! Vamos a hablar con él. Pero antes, voy a tocar un tema del que nadie se quiere ocupar. Porque mi misión es hacerme cargo de estos temas. ¡Qué bien! Y me lo pidieron en el canal, ¿eh? ¿En el canal? Recién, me llamaron. Las autoridades del canal. Las autoridades del canal. Siempre quise decir eso. Las autoridades del canal me lo pidieron. Me dieron, Dante, hacete cargo. ¡Upa! ¡Mario! ¡Me llamó! ¡Mario! Salió de Bortres y me dijo, ¡hablá de una vez! Es de peso eso, entonces. Y, viste, las autoridades del canal, Mario, por ahí va. Hay que ponerle cuidado. Y dije, no sé, no sé, no me convence. Pero me llamó el presidente. ¡No! Dice, ¿cómo andás? Digo, ¿qué tal, Fer? Y me dice... Así, de confianza, tú sabes, sí. Dice, o lo hablás vos o lo digo yo por cadena nacional. ¡Opa! Y dije, bueno. Y aquí voy. Soy de una generación donde nos pasaron el trapo. Porque crecimos entre trapos. Y hoy le voy a dar el lugar que merecen los trapos. ¿Ya entró el tema? Me entró el tema, sí. Haga lo que haga el hombre de este mundo para evolucionar. Jamás va a reemplazar los trapos. Y nosotros, que siempre dedicamos este momento a la nostalgia, tenemos que hablar de los trapos. Porque antes, la ropa vieja, remeras, calzones, pasaban a tener una segunda vida como trapo. Es cierto, como una reencarnación. Claro, este calzón está medio remendado. Vamos que va a pasar como trapo. Es así. El calzón no moría como calzón. Es como que se travestía en un trapo. ¿Me entendés? Una vida extendida. Sí, había trapos para todo. Había trapos para la cocina, para el baño, para enserar el piso. El trapero, sí. Para lustrar bronces. Franela para los muebles, para sacarle lustra a los zapatos cuando te ponías esa pomada. Que un día creí que era dulce de víbora y la unté en la tostada. ¡No, Dante! Mirá que sobreviviste. Bueno, trapos de piso. Trajo trapo rejilla. Mi viejo tenía trapos en la carpintería, al lado de las herramientas. Ahora vienen unas balerinas amarillas. Ya el nombre te lo dice todo. Balerina. Qué limpia, ¿me entendés? Los trapos de hoy en día no secan, señores. Eso me dijo el presidente. Hablalo. Viste que al gobierno le importan las cosas importantes. Se nota. Al igual que los repasadores. Los de ahora son impermeables, sintéticos, no sirven. Microfibras, imagínate. Parecen los de los dentistas. ¿Viste? Así te estira la baba. Los trapos de mi tiempo nos acompañaron desde el minuto uno de nuestra vida cuando nacemos. Acuérdate que nos envolvían en un trapo y se lo daban a la madre. Como diciendo, señora, agárrelo con cuidado que quema. Está caliente, muchachos. Ese es otro de los grandes usos de los trapos, agarrar cosas calientes. Aparte los pañales eran trapos en esa época. Claro, eran trapos. Se colgaban así y se iban amarronando con el tiempo. Sin detalles, Dante, por favor. Ahora, para agarrar cosas calientes, vienen con manoplas. ¿Viste? Los manoplas, guantes modernos. Trapos, señores. No hay cocina sin trapo. Y si lo hay es para decoración. Ahora no. A mi tiempo se usaban. Yo he visto a mi madre sacar fuentes del horno que estaban a la misma temperatura de la superficie del sol y sacaba así. Acá está, cociné. ¿Cómo era? Esa papa que se hace en el horno. No me acuerdo ahora. Esa misma, sí. La que se hace en la Argentina, digo yo. Dios mío. Pastel de papa. Pastel de papa. Pastel de papa. Yo tengo un colombiano para que me tire los pies. Vamos bien, vamos bien. Menos mal que no me dijo el barbecue. Hermano. Bueno, tenía a mi vieja trayendo el plato con un trapo y te lo ponía delante y decía, guarda que quema. ¿Y qué hacías? A ver. ¿Viste? Es así. Cuando te dicen guarda que quema querés ver. Necesitabas tocar para confirmar que te iba a salir una ampolla en el dedo. Y los trapos no se compran, señores. En mi casa nunca se compró un trapo. Yo ya nací y estaban los trapos. Antes que tú. Eran mis hermanos mayores los trapos. Mi viejo cuando compraba en la casa decía al anuncio clasificado se ven de casa cerca de la tosquera de Billinghurst con estupendos trapos. Quedaban ahí en serio. Había que tener trapos para abrir frascos. Es buenísimo. Sí. Cuando un hombre no es capaz de abrir un frasco siempre te dice Esperá. Dame un trapo. Es como que es una vida mayor. No puedo, viejo. Decía mi mamá. No puedo. Dame un trapo. ¿Me entendés? Es así. Todos sabemos los trapos le confían al hombre una naturaleza sobrenatural. Mayor virilidad. Sí. ¿Por qué? ¿Por eso tiene capa Superman? ¿Por qué es una capa? No es una capa. Es un trapo porque le dicen Superman ayúdame a agarrar agua caliente. Abrime un frasco de aceituna. Hace así el tipo. Para eso. Mi vieja nunca usó servilletas. Y si se usaban eran las de género. ¿Qué es? ¿Un trapo? Un trapo. No, servilletas. Nosotros usábamos rollo de cocina. No señor. Trapo rejilla para los platos. Y si había tuco te pasaba el trapo rejilla que estaba húmedo. Y iba pasando por las jetas de todo. Y el repasador que secaba los platos repasaba las bocas y las manos de toda la familia. El nombre lo dice todo. Teníamos repasador. Teníamos uno marrón que cuando cambiaba negro a lavar. Y sacaba uno blanco que cuando se lavaba cuando cambiaba marrón. Cuando ya caminaba solo. Sí. El trapo con el correo del tiempo tiene eso. Límpialo muy sucio pero manchalo muy limpio. Es cierto. Es así. Es una filosofía profunda. Muy profunda. Te la regalo. Por el mismo precio. Ni bucay te dice esto. Ni javiz. Bueno. El más castigado de todos es el trapito para limpiar la plata o el bronce. Mi mamá limpiaba las manijas, las puertas. Las ollas también. Las ollas. Mi mamá usaba unos calzoncillitos míos. No, de verdad. De verdad. Tenía como pelusitas. Pelusitas de algodón. Qué feo limpiar la soya con tus calzones. Y le sacaba mucho brillo. Y yo lo veía como, viste, me decía, lo están pervirtiendo al calzón. Veías tu calzón que te había acompañado a tantos lugares y ahora limpiando la plata. Vulnerado ahora. Yo no sé cómo la gente a veces se permitía candelabros de plata pero no tenían plata para trapo. Yo no entiendo. Tampoco entendí por qué tenían que tener candelabros de plata. No sé por qué. Te voy a tirar otra profunda. A ver. Escucha. Prepárense. Casala. Agarra a la Argentina. Que escuchen en la Casa Rosada. Cuánta más plata tiene una familia, más trapos sucios. No sé si se entiende. Haceme una cosa con la batería para que sepa que están en vivo. Mirá. Ahí está. Los trapos. A ver, a ver. Bien. Mirá. Es una cosa así. Muy poquito. Muy poquito. Pero te va a cobrar más por eso. Es un chasquibum. Bueno, los trapos son como las personas. ¿Cómo así? Salimos formados y llenos de ilusiones pero el futuro es incierto. Nunca sabemos cómo podemos terminar. Señores, cuiden los trapos. Son objetos que pueden heredar nuestros hijos y como decía mi vieja, viejos son los trapos. Está vieja, viejos son los trapos. ¿Se acuerda? Y cuánta razón tenía. Y recuerden, señoras y señores, gran programa hoy y nosotros, con trapos o sin trapos, éramos felices y no nos dimos cuenta. Muy bien, señoras y señores. Antes que venga el señor Puig a hablar con nosotros, esta es la sección de héroes. Argentinos haciendo cosas por argentinos. Lo empezamos a mostrar desde que arrancó el ciclo y le fascina a mucha gente. Otros dicen no, pero a mí me encanta. Vamos a seguir manteniendo esto porque creo que despierta la solidaridad, las ganas de hacer cosas, las ganas de colaborar. Y los héroes que nos presenta hoy nuestro querido Andrés Repeto con nuestro equipo son 120 voluntarios que cocinan en sus casas y viajan tres noches por semana por las calles de Buenos Aires para llevar comida caliente, medicamentos, cobijas, artículos de higiene personal, a las miles de personas que se encuentran en situación de calle en Capital Federal. ¿Qué duele esto? Ver que hay mucha gente que está en la calle, duele mucho. Nuestra querida Argentina, creo que es parte de toda la región, y a esta gente no le importa si llueve, si hace frío, si hace calor, no dejan de llevar una mano amiga, un oído presto para escuchar a quienes más los necesitan. cuando los conocí me conmovieron realmente, me conmovieron lo más profundo del corazón porque creo que ni el Estado ni ningún gobierno jamás he visto que hagan una cosa como esta. Por eso lo mostramos, porque no tienen la obligación de hacerlo, porque no es para deducir impuestos, porque no es para salvarse nada, lo hacen porque realmente se levantan con la necesidad de que están viviendo para algo, no solo para sí mismo, no mirándose el ombligo, no siendo egoístas. Y señoras y señores, estos que te voy a presentar hoy son héroes de verdad. Todos lo son en esta sección, pero estos merecen una mención especial. Aquí están, son los amigos en el camino. Mirá. Un cafecito con leche. ¿Sí te queda? Hola. ¿Sí? Permiso. Amigos en el camino es una gran familia. Está compuesta por voluntarios y por nuestros amigos en situación de calle. Cada semana visitamos alrededor de mil personas en situación de calle en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y nuestra idea es acercarle un plato de comida calentita para reconfortarlos infusiones, abrigo, calzado, higiene para ir conociéndolos y una vez que los vamos conociendo ver cómo los podemos ayudar a salir de situación de calle. Esta es nuestra sede. Hoy fueron llegando las heladeras de comida de las cocineras, los encargados de termos de café, de caldo, maples de huevo duro. Somos un equipo grande de voluntarios porque es grande la extensión y son muchas las cosas que llevamos. Federico, sos voluntario, ¿por qué? Y esto es ponerle garra. Yo quiero cambiar el mundo. Algo tengo que hacer. Quedarme en la queja no quería. Me acerqué trayendo la ropa de mi viejo que había fallecido y me dijeron acá hay mucho por hacer. Los voluntarios de Amigos en el Camino deciden dar horas de su vida para interesarse y ponerle los oídos, la escucha a quien nadie escucha. ¡Chicos! ¡Listos! ¡Salimos a la RECO! ¡Vamos! ¡Gracias por todo! ¡Mucho corazón! ¡Mucho mi vida! ¡Chau, Jorjito! ¡Nos vemos! ¡Cuánto tiempo que no te veía! ¿Cómo estás? Hace montaje que no nos veíamos. ¿Querés tomar y tomar algo calentito? Sí. ¿Café caldito? ¿Café con leche? Sí. A Jorge lo encontramos ahora después de un año que no lo estábamos viendo. Esto pasa mucho. Que la gente circula o a veces no los dejan dormir en sus lugares. Y esta noche nos reencontramos. ¿Cómo va? Hola, Roberto. Hola, mi vida. Un poquito de naranja. ¿Sabés la alegría que te da después poder ayudarlos a salir de ahí? Tenemos mucha gente que salió. Eso es un gran triunfo. lo que más nos sorprende es cómo nos esperan para conversar. ¿Ves en los ojos de esa persona a alguien muy querido? Esta causa la llevo en el corazón. ¿Cómo no hacer este trabajo? Maravilloso. Yo quiero cambiar el mundo y por eso tengo que hacer algo o algo tengo que hacer. Yo rescato esa frase porque me pareció extraordinaria. ¿Viste qué? A veces estábamos como Pinky Cerebro. Conquistaremos el mundo, Pinky. Pero no hacemos nada. No colaboramos. Y si cada uno... Fíjate si hubiese muchos argentinos haciendo esto. Un granito de arena ¿cómo puede cambiar? Qué importante es que todos pongamos un granito de arena en la lucha por los demás. Dante, dos cosas para destacar de amigos en el camino. Fíjate que dicen que a veces necesitan simplemente estas personas ser escuchadas y es lo que están esperando semana tras semana. Y por supuesto la necesidad de sacarlos de esta situación de calle. Todos podemos ayudar. Ustedes pueden contactar al Canal 9 a través de las redes para ser parte de los amigos en el camino. Una cosa que no sé si la dije al inicio del ciclo. Creo que no. Bien vale la aclaración. Me encanta estar en el 9 y no lo digo por obsecuente porque el 9 siempre fue el canal de la solidaridad. Desde los viejos sábados de la bondad de Don Romay lo hablábamos con los directivos hace poco. Siempre fue un canal solidario. Un canal de ayudar de hacer las primeras maratones televisivas para juntar fondos para lo que sea. Por eso me encanta tener este pedacito en un late night pero que también podamos aunque no sé si mide o no mide no me interesa esto tiene que estar porque estas cosas tienen que saberse hacerse virales después en las redes replicarse y saber de que hay héroes verdaderos en la República Argentina. Y hablando de héroes en un ratito un gran héroe también un famoso Arturo Puig en un ratito se sienta acá vamos a hablar de todo no se muevan pequeño cortecito como patadita de chancho cortito y ya venimos no se vayan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien señoras y señores lo prometido es deuda segundo bloque y ya está aquí con nosotros gran actor gran director de teatro ha hecho cine tele una verdadera leyenda un tipo que cuando se salía por la tele 60 puntos de rating de chiquito jugaba con valijas antiguas vitrolas cuadro elementos de películas y después no paró nunca más hace años que quería conocerlo es un honor no te digo que estoy nervioso pero si expectante por recibir a este gran señor con nosotros el señor Arturo ¡Puí! ¡Puí! Me encantó ese swing Arturo Con esta orquesta en cualquier momento canto Sí señor les aviso Vuelve Vuelve Arturo cantante ¿Cómo estás? Bienvenido Bien, bien Bueno muy contento y agradecido a ti por esta invitación realmente maravillosa A nosotros nos encantó desde que la producción nos confirmó dice parece que viene Arturo por supuesto con tu querida Selva Alemán gran actriz nos puso tan felices porque era lo que queríamos del inicio charlar Sí, sí, sí conocernos a fondo y eso me encanta y aquí me meto de lleno en lo que te quería preguntar Sí Uno ve tu vida y has hecho tanto cine, teatro ¿Cuántos años de carrera? Y más de 50 años ¿50 años? Más de 50 años Sí, sí Caramba, ¿eh? Son muchísimos años Pero y aparte impecable porque conservas el humor la memoria estás trabajando de hecho Estoy trabajando sí, sí, sí estuve terminando una película que le tengo mucha fe que ahora cuando vuelva a Buenos Aires tengo que terminar hay que doblar algunas cositas y ya está lista para ¿Cuál? ¿Cuál se puede saber? Se llama Los Justos con Claudio Risi y Claudia Lapacó Ah, ok Y es una historia muy linda porque es una historia de gente grande que es una trágica comedia que de pronto esa cosa de golpe triste que puede pasar en un geriátrico pero se convierte después en una comedia extraordinaria casi policial en fin muy, muy, muy interesante muy intrincada muy, muy bodevil también Sí, sí, sí Viste que después de tantos años Cifrón anunció que va a ser la película de los simuladores lo cual eso confirma la teoría que aunque pasen los años hay clásicos que son indiscutibles que la gente quiere volver a ver Si tuvieran vivos los personajes del Chavo volveríamos a verlos aunque entren rengueando Sí, claro, claro Ahora hablábamos recién fuera del aire tendría que hacer un regreso cómo están las chancles hoy Sí, claro La mayoría de los actores están con salud Debería haber algún director de la información que la sepa ver Exactamente que la sepa ver Sí, sí, sí En un momento hubo un momento que se habló de volver a ser Yo ahora tendría que ser grande Abu Claro Y que las chicas tengan sus hijos Obvio que en la realidad las tienen los chicos y María está fantástica Así que están todos bien Paco Fernández de Rosa Estamos todos Todo el equipo Estamos esperando Traemos a Chicharelli A Chicharelli Y Chicharelli vive acá en Los Ángeles Sí, me estaba contando Sí, te estaba contando El Chicharelli Acá como el director es mi hijo le dicen si no fuera a veces le dicen el elenco si no fuera o el crew le dice porque es el hijo de Chicharelli Le hemos maquillado la frase hace 30 años Era genial Acuñada Vos sabés que Susana ha sido gran parte de tu vida ¿no? Artística Sí, sí Cuando hiciste hicieron con Ricardo la mujer del año Sugar Siempre siempre que te veo que han estado en portadas de revistas siempre que te veo con Susana a mí se me ocurre que ahí se produjo una sinergia una simbiosis que no sé si tuviste con otra con otra persona así en teatro ¿no es cierto? No, sí, es verdad yo con ella cuando nosotros hicimos una película que se llamaba se llama He nacido en la Ribera He nacido en la Ribera Claro He nacido en la Ribera que yo hacía un jugador de fútbol muy exitoso y ella una modelo y teníamos todo un romance y qué sé yo que ahí también trabajaba Ricardo haciendo de mí cuando era chico Mirá vos las buenas porque teníamos un cierto aire los ojos claros y todo y después después hicimos La Mujer del Año y Éxito arrasador Un éxito impresionante una comedia musical tuvimos tres años en ese momento Andabas bien con el baile con el coreo Sí, sí, sí aprendimos tap y todo y después hicimos Sugar que ahí sí trabajaba Ricardo y yo a Ricardo también lo conocía por la madre o sea que éramos muy amigos bueno hicimos una obra y fuimos de gira bueno hicimos una temporada en realidad en Necochea y él vivía en casa y Selva le llevaba el desayuno a la cama Mirá vos Mirá vos hablando de Ricardo mirá porque no es una sorpresa porque es tu gran amigo Sí pero es imposible tenerte y que Ricardo aunque sea no mande un pequeño saludito así que acá está Ricardo Darín Arturo querido de mi corazón uno de los mejores compañeros que tuve en mi vida más allá de que seamos amigos desde hace tanto tiempo siempre fuiste tan bueno tan generoso tan amable tan buen compañero conmigo siempre desde que yo era chico y siempre lo digo y me siento orgulloso de eso me siento orgulloso de que seamos amigos de que nos queramos tanto y te deseo lo mejor siempre siempre además el camino me va indicando que no me equivoqué en nada porque cada uno de los colegas con los que me voy cruzando y que tienen la oportunidad la chance el privilegio de trabajar con vos todos confirman lo que yo siempre pensé que sos de los mejores compañeros que me crucé en mi vida te quiero te abrazo te mando un abrazo enorme para vos y para Jungle que sabés que los adoro siempre fueron tan geniales conmigo los adoro chau un abrazo que lindo que lindo Ricardo viste que lo hablábamos hace también antes de salir al aire me mataste me mataste Dante lo hablábamos que la gente te quiere todo el ambiente te quiere mucho que no es un tema menor vos decías no porque soy buena gente no no es un tema menor este es una vos sabés que es una guerra es un conflicto de egos muy grande es una carrera difícil en ese sentido pero yo hace ay perdón que me emocioné no no hay problema todo lo contrario hace años cuando yo empezaba esta carrera leí una frase de un actor americano no creo que lo conozcan mucho que se llamaba Edward Robinson este y él dijo en la subida al éxito o en la bajada en algún momento nos vamos a encontrar entonces hay que portarse muy bien con los compañeros y me quedó eso entonces cuando yo trabajo trato de que mi compañero lo pase lo mejor posible que nos libertamos que nos leamos que la pasemos muy bien que eso insisto es un valor agregado porque cuando te invitan siempre la reacción de todo el mundo es no me digas lo vas a tener Arturo es independiente si estás haciendo ahora una película si tenés un estreno no importa pasate a ser un indiscutido de todo el teatro nacional del cine alguien indiscutido y muy querido con Selva también yo te quería preguntar sobre Selva sin caer en el lugar común alguna vez escuché otra frase no pudo dar crédito a quien la dijo pero me pareció genial que es en una casa donde se maquillan dos siempre puede haber problemas pregunto que a lo mejor vos estás haciendo una película y ella no o viceversa ella está teniendo un éxito y vos venís de una racha donde no te llama nadie hubo esos conflictos de egos no no al contrario al contrario yo creo que eso fue lo que más nos une con Selva creo que nos apoyamos tanto que cuando uno le va muy bien y al otro no tan bien el apoyo es mutuo es apoyar para estar mejor y hubo momentos que ella tuvo que sostener digamos los gastos fijos claro claro por supuesto por tu parte estaba perfecto por un lado bárbaro pero siempre nos apoyamos mucho si lo que tuvimos hubo una época que decidimos no trabajar juntos porque nos peleábamos de tal manera que podíamos haber llegado a separarnos directamente por trabajo por trabajo en teatro en el teatro sí porque nos criticábamos todo el tiempo no hiciste mal mal esto no tendrías que haber hecho esto no y vos por qué me decís eso si yo te lo yo lo estoy haciendo bien esto y entonces un día dijimos mira mejor no trabajemos juntos porque si no nos vamos a separar mira que buena decisión o sea entre lo profesional o el matrimonio eligen la pareja elegimos la pareja pero ahí vuelvo a lo que dije antes cuando nos llamaron para cristales rotos la obra la última obra que había escrito el gran Arthur Miller este nos llamaron a los dos y claro los papeles eran tan geniales que ninguno de los dos se los quería perder entonces ahí volvimos a trabajar juntos y no sé ocurrió algo que ya estábamos más grandes más la verdad que nos llevamos muy muy bien y a partir de ahí hicimos una serie de obras juntos y la verdad que es un placer y un honor trabajar con Selva aparte tiene que ver también con la madurez que uno va adquiriendo y te encuentra en otro momento de la vida le decían a Ricardo también hace poco bueno hace relativamente poco le decíamos me parece que tus películas siempre haces de Darín y el tipo se calentó y dice ¿sabes lo difícil que es hacer de mí? claro tiene razón claro que te va a ver pero siempre hace de Puig pero De Niro siempre es De Niro claro Alpachino siempre es Alpachino hay una cosa claro hay una cosa que uno va con uno para hacer los personajes ese es el casting es eso el casting es eso muquemos uno como Arturo Puig pero Ricardo ha hecho un cambio extraordinario por eso se ha convertido en el actor que es Ricardo no podés estar sentado al lado de él porque es un chiste tras otro no podés no puede parar de jorobar hay una nerd es muy viral ahora de cuando se hizo encima en el teatro y todo eso y va bueno nada mortal mortal es mortal era tremendo y él y yo no nos podíamos hacíamos los programas de Alberto Migre y nos tocaba una escena y nos decíamos te pido por favor no me hagas reír no me hagas reír no te rías por favor mirá que la escena es bárbara es una escena dramática que se yo y cortábamos 20 veces nos decían de todo el director basta eso es maravilloso porque pienso también que es una manera de desfogar de hacer catarsis si es un poco eso es catártico claro uno se va uno siente que está en casa y otro de los temas que siempre me llamó la atención vos venís del tiempo donde un poco antes de los galancitos donde estaba Ricardo pero en el tiempo donde los actores de telenovelas o de películas necesariamente podían o querían cantar si 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 están tus discos por ahí y tuviste cierta carrera ahí está hice shows y todo o sea la pose estaba ¿no es cierto? el perfil estaba y hacías shows si llegué a hacer shows cantabas mira vos los señores es que idea de quien fue vamos a tener que cantar esto fue así yo salía a la noche este con Emilio Dizzi si éramos muy amigos y yo era fanático de Tom Jones entonces tenía los cassettes en el auto ponía el cassette y cantaba a dúo con Tom Jones lo tenía harto Emilio entonces él en algún momento había conducía un programa que se llamaba Voltops que lo producía empezaba a producir Gustavo Yankelevich y él agarra yo en ese momento hacía una novela muy exitosa que era Carmiña en Canal 9 en Canal 9 que devino en una película que devino en una película exactamente entonces Emilio por hacerme una broma le dice a Gustavo que estaba siempre un poco con el tema de la música y le dice Arturo Puig canta como Tom Jones no te juro a factura no sabes lo que es de una voz pero impresionante aparte me lo imagino a Emilio canta como Tom Jones entonces presentámelo bueno vamos a tomar un café me dijeron le digo me gusta pero no yo no canto pero no te animarías a cantar y que bueno no sé le digo mira si yo voy a traer un par de temas con un músico que te toca la guitarra y los canto y más o menos los afiné y me dice lo llevo a CBS y lo llevó y grabamos un simple este que eran dos temas sale a la venta y se vendieron otra época por supuesto 500.000 discos medio palo de disco medio millón y tenés que grabar el long play grabé el long play este y ahí también se vendieron y después un día me dice mira la plata no está en el disco hay que hacer show le digo no pero yo no me animo le digo no 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 y ahí empezamos a hacer show que fue maravilloso yo amo cantar yo envidio a los cantantes esto de tener es maravilloso que está acá y estar cantando es más que Shakespeare mirá vos lo hubiésemos sabido antes amábamos algo en la banda se hacía viral pero no dejaste obviamente te dedicaste a lo sí después me sirvió mucho cuando hice las comedias musicales claro porque porque claro uno a veces yo el momento que grabé había si yo me equivocaba o desafinaba había que volver a grabar todo el tema desde el principio no es como ahora que sé que si desafinaste tocan un botón y lo arreglan y podés grabar por partes entonces claro yo la primera vez que fui a grabar el disco me ponen los auriculares y empecé a sentir pum chito tutum pum archito digo perdón pero este no es mi tema como ya había grabado la orquesta claro yo tenía que ponerle la melodía entonces y ahí bueno Fue toda una experiencia Entonces cuando hice los musicales Yo ya sabía todo eso Entonces bueno, tocaba la orquesta Como todo, trazando la línea de puntos hacia atrás Como todo te sirve para la vida, ¿no? Claro, exactamente, todo sirve Todo sirve, las comedias, yo te he visto las comedias musicales Bien, bien, bien Todo sirve, entonces cuando la orquesta empezaba Ahí yo ya sabía Que la melodía la tenía que poner yo ¿Hiciste todo lo que quisiste en la vida? ¿Lo que te propusiste? ¿Sentís que lograste cumplir todo? Y muchas cosas sí Quizás quedaron alguna obra ¿Qué, por ejemplo? Ah, alguna obra Alguna obra, no sé Alguna película que me hubiera gustado hacer Pero no, creo que he hecho casi todo Lo que me gustaba y quería hacer ¿Y te siguen reconociendo todavía? Lo contás, yo sé que lo has contado decenas de veces Todavía te siguen, no reconociendo, sino en la calle Pidiéndote grande pa Sí Hace 30 años Hace 30 años y todavía me Voy por la calle y me gritan grande pa Tiene una explicación Primero, bueno, ese éxito Sí Descomunal que fue el programa Y segundo que El sueño de hoy 60 puntos Te imaginas, ¿no? Es increíble Hoy que los puntajan Sí Son bajos Se han ido al subsuelo Sí 60 puntos Era, insisto, un mundial Claro, claro Era la final de Argentina Bueno, competimos con varios de esos eventos Y le ganamos Y le ganamos Impresionante Me decías que hay una explicación Claro, también hay una explicación Que es como una especie de saludo Lo han usado para la política Para el deporte Grande, pa No es como si haces una novela, no sé Que se llama, no sé De otra manera Por ejemplo Jacinta Pichimegüida Claro, no, no Ya es un nombre también eso Pero una vez iba caminando con Leirado Y él había hecho un éxito grande Que era Gasolero Y si no me van a gritar Gasolero, me dice Verdad Pero si le gritaban Panigasi Claro Sí, eso sí Panigasi Uno queda con él Aparte la gente Uno tiene que estar consciente Que la gente se adueña de tu imagen Se adueña de tu imagen Capaz que te dejas los bigotes Y la gente dice No es Arturo Claro Le pasó a muchos actores gringos Que se quitaron Y la gente lo rechaza Claro, claro Y después también tuve Dos o tres Cosas que me pasaron Que yo debo estar muy agradecido Yo por ejemplo Estaba haciendo una gira El precio Sí Este Y no me acuerdo en qué lugar Salgo del camarín Y había un muchacho Que era uno de los maquinistas Que me dice ¿Nos podemos sacar una foto? Sí, cómo no Nos sacamos una foto Me dice Me da un abrazo Y el abrazo Que podía haber sido así Yo veo que se continúa ¿No? Y me separa así Lo veo que estaba llorando Digo ¿Qué te pasa? Me dice Mira Dice Yo soy huérfano Y vos durante cuatro años Fuiste mi papá Cuando yo me sentía mal Había grabado los programas Y los ponía Y eso me ayudaba a vivir Entonces Qué bonito Maravilloso Qué bonito Porque además de Despuntar el vicio De la parte histriónica Dejas algo en la gente Claro Y me pasó No solamente Sabés Sino que varias veces Que me dijeron No sabés Por ejemplo Una chica Que los padres Estaban divorciados Y por ahí El padre no la veía Me dijo Vos me ayudabas a vivir Yo sentía Que vos eras mi papá Y que Y sobre todo Este papá Que corría detrás De sus hijas No tan Tan bueno Yo creo que es la gran disyuntiva De los guionistas De los directores Que lo hablábamos El otro día Con una famosa Directora de Marvel Justamente Victoria Alonso Sí Que es argentina Y que está De alguna forma En el cerebro De todo lo que es Marvel Decía Reflejamos la sociedad actual Reflejamos Esta es la verdad Señores Muchas familias disfuncionales Que por cierto existen Sí O mostramos El modelo De la otra familia Claro Entonces Si mostramos el modelo Muchos disfuncionales No se sienten Identificados Claro Pero a la vez hay Este chico huérfano Que se identifica Con el modelo Familiar Claro Entonces Es un gran debate Sí, sí, sí Totalmente Totalmente Me parece que han hecho Un trabajo extraordinario Fue fantástico Y que has quedado En el subconsciente Ya estás Ya estás en el éter Ya estás en la cápsula Del tiempo Para siempre Tienes que estar consciente De eso Ahora tendría que Hablar Me la tendrías Que presentar Porque tengo que Hacer un superhéroe Claro En Marvel Sí Tal cual Tal cual No sé O el cerebro Del superhéroe Alguien Alguien Arturo Es un perfil Extraordinario Arturo Pregunta que hacemos Siempre a cada uno De los invitados Porque creo que Puede resumir eso Que pensás de tu vida Que si te toca partir Y te dan la oportunidad De que colocarían En tu lápida Como recuerdo De tu paso Por la vida No se pueden mencionar Premios Ni películas Solamente ¿Quién fuiste? Un poco adhiriendo A las palabras recién De Ricardo Sí ¿Qué sentís que dejás? ¿Qué te recordaría? No sé Supongo que La honestidad Mi sinceridad Eso es lo que me gustaría Que me recuerden Todo el mundo Y fundamentalmente Mis seres queridos ¿No? O sea Mis hijos Y ahora mis nietos Este Quisiera que recuerden eso Que no le dejé Que no le dejé Un nombre Manchado Al contrario Que puede andar Con la frente Es un pui Es un pui Va con la frente Alta Con la frente Alta Una vez Ramón Ortega Me dijo que Que lo que siempre Le pesaba a él Cuando venía a Buenos Aires Y estaban las primeras Tentaciones Para tomar atajos En la vida Le dijo Haga lo que quiera Changuito Pero que yo pueda andar Con la frente En alta En Tucumán Claro Claro Ese es un gran legado Un gran legado Me gustó Sincero dijiste Y honesto Sincero y honesto Que queda ahí también Que consten actas En algún notario Por si La vida en algún momento Dice Se terminó Va a faltar mucho Sincero y honesto Me encantó conocerte Gracias por estar Arturo La verdad Fue un placer Enorme Hablar con vos Sos un gran periodista Y aparte de todo eso Todo el trato Que brindás Es extraordinario Que es más para eso Te traemos más para eso Para darte un descanso Un spa Y que vuelvas con más fuerza A Argentina Ojalá Gracias Que Dios te bendiga Y que sigan los vientos A favor siempre Igualmente para vos Que Dios te bendiga No se vayan Ya venimos el señor Arturo Puig Con nosotros Gracias Muy bien Señoras y señores La vida es buena Mirá que arranque Compramos seguro de vida Pero que hay que hacer Para cobrarlo Morirse Yo digo En realidad Es un seguro de muerte Pero nadie dice eso Porque sería demasiado deprimente Pero recién hablábamos Con Arturo Cuando le preguntaba ¿Qué te falta en la vida? Y dice La verdad que hice Todo lo que quise Me fascina Hablar con gente Que dice Hice lo que quise Excepto alguna Que otra obra Todo lo que pude Porque me parece Que hay que tratar De extraer De nuestra vida Lo que significa La vida en sí Y a veces Sacamos la muerte Si no nos gusta Hablar de eso Pero todos Vamos para ahí Y por eso Hay tantos cambios En el lenguaje Que están trazados Por la industria A lo largo de los años Fíjate que Lo curioso Es que al difunto Se lo transporta En lo que ahora llaman Un carruaje Y no un coche fúnebre Porque El branding Dice que sonaba Demasiado deprimente El ser querido Nunca el cadáver Se va a exhibir En una sala de reposo No en una sala De velatorio Velorio Proviene de velar Del latín Vigilare Cuyo significado Literal Es vigilar Que era lo que Realmente se realizaba Era un rito Fúnebre Que se inició En la edad media Como una manera De despedir El cuerpo De un fallecido Y por muchos años Los muertos Se enterraban En sitios Llamados sepulcros Pero claro Eso hacía Que la muerte Se viera demasiado seria De modo Que en el siglo XIX Apareció el cementerio Que viene de la palabra Griega Que significa Un lugar Para dormir Por eso viste Que en las inscripciones Dicen Descanso eterno Descansa en paz Estaba diciendo Por ahí Que el primer cementerio Lo ordenó Napoleón Él ordenó Por decreto La construcción Con el diseño De jardines Alrededor de la ciudad Y el primero Y más importante Perdónen la mala Pronunciación Es Pir Lichéis O Lichéis No sé cómo se dirá En eso soy malo Pero que abrió 1800 Creo que 1804 días Después de que Bonaparte Fuera Proclamado Emperador Y hoy está de moda Ese cementerio Tiene 69 mil monumentos Un millón de cuerpos Se emiten alquileres De 30 años Si no son renovados Se desentiernan los restos Se dispone del lugar Y los turistas Van en masa A visitar las tumbas De Molière No sé Chopin Víctor Hugo Eddie Piaf Isadora Duncan Oscar Wilde Jim Morrison Está ahí Pero después De un tiempo Cementerio Empezó a tonar También deprimente Así que ahora El lenguaje De preferencia Es parque Conmemorativo Jardín familiar Que está lleno De parcilas Los famosos Sepultureros Se convirtieron En directores De pompas Fúnebres Las salas Funerarias Son capillas Ardientes Porque la palabra Muerte Es como que La tratamos De evitar ¿No? En la manera De lo posible Antes se emitía Un certificado De muerte Hoy se hace Acta de defunción Que no suena tan mal Si al ser Querido Se lo incinera Se le entrega A la familia Una urna Con los restos No se puede decir Las cenizas Suena feo Aquí están los restos Entonces Surgió esto De embalsamar La cometología De los muertos Que se convirtieron En industrias Enormes Y todos Giran de alrededor De algo No tenemos que ver Lo que la muerte Le hace el cuerpo Y uno a veces Ve muertos Más lindos Que cuando vivía Yo leía Y te voy a contar Porque estoy tan Necrológico Porque tiene que ver Con la vida Esto Yo leía Que el primer Cementerio De Estados Unidos Era tan hermoso Que durante Muchos años Fue la principal Atracción turística De Boston Y cuando después Los arquitectos Querían diseñar El Central Park De Manhattan De Nueva York Se tomó ese cementerio Como modelo Y los arquitectos Dijeron ¿Por qué no copiar Todo el paisaje Excepto las tumbas? Y desde más o menos Ese día Seguimos intentando Copiar todo el paisaje Menos las tumbas En alguna época Se le decía A los chiquitos Que a los bebé Los traía la cigüeña Pero cuando moría El abuelo Se lo invitaba A acercarse Al ataúd Para que elaborara El duelo Y ahora se les proporciona Mucha información Biológica Acerca de cómo Los nenes Llegan al mundo Que cuando ya pregunten Le digan la verdad Pero cuando le hablan De la muerte No, el abuelo Está descansando En un jardín Con flores Yo pienso que también Tendríamos que aceptarla En Arizona Hay una compañía Llamada Fundación De Extensión De Vida Alcor Que es la fundación Criogenética Más grande del mundo Que por un buen precio Te congelan Al momento de la muerte Te llenan la sangre De anticoagulantes Y luego te almacenan En una cápsula De nitrógeno líquido ¿Viste cuando se decía El mito Disney Está congelado? Bueno, acá te congelan A una temperatura De 195 grados Bajo cero Hasta que te puedan Recalentar más adelante Como una pizza Y la tecnología Médica avanzada Que se supone Que va a haber Quizá pueda curar Cualquier enfermedad De la que te hayas muerto Y si no te gusta Pasar frío Hay una compañía Que ofrece eternidad En una cajita 50 mangos 50 dólares Conservan tu ADN En una cajita Durante los 10.000 años Siguientes Para que puedas clonarte Cuando descubran Cómo clonarte Ofrece una garantía Por 10.000 años De devolverte el dinero Va a ser difícil cobrarlo Si las cosas salen mal La cosa es que Aunque parezca cómico Tratamos de iludir La muerte De manera sutil Gimnasios Cremas para la piel Técnicas quirúrgicas Dermatólogos Dietas Medicamentos Estirarse Como una tortuga ninja Vida libre De suegras Y cuando alguien muere Decimos Está en un lugar mejor Pero antes de morir Hacíamos cadenas de oración Para que no se vaya A un lugar mejor ¿No es cierto? Entonces Que se la aguanta Acá con el resto Y tratamos de retener A nuestros muertos A fuerza de cadenas de oración Y la ironía La ironía Es que le rezamos Le oramos Al mismo Dios Al que creemos Cuando dijo Que el cielo Es un lugar mil veces Mejor que acá Entonces creo Que así como el nacimiento La muerte Tiene que ser parte de la vida Hay que tratarla Como algo obsceno Y a veces En lugar de decir Se murió Introducimos Un montón de eufemismos Pasó a mejor vida Ya está en casa Se nos adelantó Ahora descansa Duerme en paz Hay una página de internet Que enumera Doscientas maneras De decir la muerte Sin decir muerte Cuando yo era chiquito Los nenes Los nenes Teníamos que ver la muerte Ahí Se hacía el velorio En la sala del comedor La gente llegaba a llorar A hacer luto Y hoy Debido a nuestra incomodidad Retocamos toda la experiencia Los despachamos A nuestros seres queridos En corredores De hospitales blancos Esterilizados Sacándolo de casa De lo familiar Y hacemos todo lo posible Para evitar Que nuestros ojos Vean la realidad Pero la muerte Es el gran nivelador De poderosos y humildes Nos dimos cuenta En la pandemia No tiene tratos con nadie El campesino El ejecutivo El ganador de la Liga Europea La prostituta La madre El bebé El adolescente El anciano El ganador del Oscar El ataúd Espera al cirujano Que trasplanta un corazón Como al esperanzado receptor Al director del funeral Como el cuerpo Que él mismo manipula La muerte no elude a nadie Mel Blanc Que fue la voz De los personajes De dibujos animados ¿Viste? Cuando terminaba Porquín Los Looney Tunes Que decía Eh, eh, eh ¿Te acuerdas por qué? Eh, eh, eh El cerdito tartamudo Bueno, cuando Mel Blanc Que hacía la voz Murió Pidió Que coloquen eso En su lápida Esto es todo amigos Como diciendo Más allá no hay nada De ahí surgió la pregunta Que le hago a todos los invitados Si oye Arturo ¿Qué colocarían en tu lápida? Cuando alguien me dice Esto es todo amigos Me da la sensación De que no tiene esperanza De que haya algo más allá Y está bien Es respetable Pero cuando alguien dice Veo para atrás Y me gusta lo que he vivido Fui un buen tipo Arturo dijo Honesto Eh, sincero Me da la esperanza De que eso tiene que continuar De que eso va a continuar Independientemente de las creencias No, no, no Intento bajar línea de esto Lo que digo es Es maravilloso Reconciliarse con la muerte Porque ahí es cuando Uno empieza a vivir en serio Mucha gente Durante la pandemia Dijo Cuando sentir aliento Fétido De la parca acá Empecé a valorar la vida Y tenemos señores Que valorar la vida Más que nunca Esta vida Y el más allá Tema para otra ocasión Damas y caballeros Gracias por estar ahí Gracias por habernos visto Por ser fieles Nosotros Nos reencontramos aquí Dentro de siete días Como siempre Que tengan una divina noche Que Dios te bendiga Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!